Hola chicos que tal? Estas cubren ver en el titulo del video Están lo que van a hacer un truco Lleguendo a un infinito duplicando autos sin esperas El cual la verdad esta bestial Y esta funcionando para la vida generacion de consolas Osea Play 3, Xbox 360 Y si te gusta la nueva generacion Osea PS4 y Xbox One Vas a tener un truco duplicando autos sin ayuda El cual va a estar en la descripcion de este video Y ahora si no es crear Vamos a empezar con lo que va a hacer este video Bueno chicos para este truco lo que tenemos que hacer es tener un garaje En el cual tengamos el vehiculo el cual queramos duplicar Y lo demás lleno de Karin Rebels Y ademas de esto una BMX Ok esto es muy importante Lo que tenemos que hacer es salirnos del garaje Y tenemos que llamar al mecánico Y le vamos a tener que pedir un vehiculo el cual no este en el garaje Con el cual queramos hacer el truco Osea que este en otro garaje Y esto es muy importante para que el truco no funcione Antes de apenas Básicamente llega el vehiculo el cual queremos El cual básicamente es de otro garaje Esto es muy importante como ya dije Después lo que tenemos que hacer es montarnos en este vehiculo Lo vamos a colocar enfrente de la puerta de nuestro garaje Vamos a tener que abrir el menú de interaccion Y vamos a colocar lugar de aparicion Ultima ubicacion Y después lo que tenemos que hacer es irnos al modo campaña Desde la ruleta que se abre con flecha hacia abajo Ok Entonces apenas estemos en la nube de Rostar Lo que tenemos que hacer es simplemente Decirle a nuestro amigo que se meta a una carrera de Rostar O básicamente que se meta a cualquier carrera Y apenas que este dentro jugando la carrera Osea que ya este en el vehiculo Lo que va a tener que hacer es invitarnos Ok Entonces apenas nuestro amigo no se invite Recordando que ya debe haber iniciado la carrera Nosotros lo que tenemos que hacer es unirnos A lo que viene a hacer es su actividad Ok Entonces apenas nos unamos a lo que viene a hacer su actividad Vamos a ver que nos va a salir dos alertas La primera lo que viene a hacer es que estamos abandonando el modo campaña Este lo vamos a tener que aceptar Y vamos a ver que nos va a mandar a la nube Ok Y después nos va a salir otra alerta Que quiere decir que básicamente No nos podemos unir a la carrera Ya que nuestro amigo ya la ha iniciado Y si le queremos iniciar en modo espectador Ya que lo que tenemos que hacer es esperar 20 segundos Y después le tenemos que dar a salir Ok A cancelar A que no queremos aceptar este mensaje Y después básicamente Si el truco no ha funcionado Básicamente vamos a ver que nos vamos a salir en el modo campaña Vamos a estar con nuestro personaje en el modo online Pero como si estuviéramos en el modo campaña Ok Entonces apenas que estemos en lo que viene a ser Como en este bug Lo que tenemos que hacer es irnos a repetir misión Y vamos a tener que repetir la misión del prólogo Ok Este es como pueden ver que yo inicio la misión del prólogo Ya que vamos a estar como con el personaje en el modo online Pero como si estuviéramos en el modo campaña Ok Entonces básicamente apenas nos hagamos como repetir la misión del prólogo Y básicamente aquí lo que vamos a hacer es que se nos va a colocar una pantalla negra en carga Y vamos a ver que cuando cargue En vez de meternos a la misión del prólogo Nos va a meter al modo online Y ya básicamente lo que tenemos que hacer es buscar nuestro vehículo Y lo que tenemos que hacer es ir directo a nuestro personaje Ok Entonces recapitulando Nos van a salir dos alertas La primera de que vamos a abandonar el modo campaña Y la segunda de básicamente que si nos queremos unir a la actividad En modo espectador Vamos a esperar 20 segundos Después le vamos a dar cancelar Y se nos va a buggear como si estuviéramos en el modo campaña Y pues después tenemos que repetir el proceso el cual ya les dije Ok Entonces para saber que el truco nos ha funcionado Lo que tenemos que hacer es irnos amigos Y vamos a tener que unirnos a la misión de cualquier A la pasión de la sesión de cualquier amigo Y si vemos que nos dejo unir a la sesión de cualquier amigo Quiere decir que el truco ha funcionado a la percepción Ok Entonces después lo que tenemos que hacer es entrar a nuestro personaje Y lo que tenemos que hacer es sacar lo que viene a ser la BMX Ok Entonces como pueden ver aquí ya mi amigo Roberto Glish Lo que hace es sacar la BMX Y apenas saque la BMX lo que tenemos que hacer es montarnos en el vehículo El cual habíamos pedido anteriormente al mecánico Y como básicamente no era el garaje nos va a aparecer el garaje lleno Y vamos a tener que sustituir por cualquier vehículo que ya lo tengamos dentro del garaje Entonces como pueden ver la BMX se colocó en el lugar del vehículo El cual sustituimos en vez de colocar el anterior vehículo El cual teníamos en el otro garaje Esto quiere decir que el truco está funcionando Entonces lo que tenemos que hacer es sacar el vehículo Lo cual queramos duplicar Y después tenemos que sacar una Karen Rebel Ok En mi caso mi amigo Roberto Glish quería duplicar lo que viene a ser el LX Y después sacó lo que viene a ser la Karen Rebel Entonces después de que haga esto lo que tiene que hacer es bajarse la Karen Rebel Y se va a tener que montar en lo que viene a ser el LLG OK Y lo va a tener que meter dentro del garaje Y vamos a ver que en vez de colocarse en la anterior posición donde estaba Se va a colocar en la posición de la Karen Rebel Y esto quiere decir que básicamente ya el truco habrá funcionado Y pues simplemente lo que tenemos que hacer es volver a repetir este proceso una y otra vez ¿Vale? Hasta que lleguemos todo el garaje del vehículo El cual queramos duplicar Que en mi caso es como ya dije el LLG RH8 Entonces básicamente este proceso lo vamos a repetir una y otra vez Como pueden ver ya sacamos el LLG Ahora vamos a sacar lo que viene a ser una Karen Rebel Nos bajamos Nos montamos en el LLG Damos media vuelta Y lo metemos dentro del garaje OK Entonces con un truco que la verdad es muy pero que muy sencillo Básicamente si no lo entendiste Te voy a dejar lo que viene a ser otro video en la descripción Que también es grabado por mi Y pues básicamente lo explique un poco más lento Y por la verdad es un truco muy pero que muy sencillo Como ya dije simplemente sacamos el vehículo que queramos duplicar Después vamos adentro de nuestro garaje Sacamos la Karen Rebel Y volvemos a repetir el truco una y otra vez más O sea esto quiere decir que el truco es muy sencillo Lo único complicado es lo del modo campaña Y pues la básicamente es la primera parte del truco Pero ya la segunda parte de duplicar autos Es muy pero que muy sencilla Así que espero que os puedas dejar un like Suscribirte para más contenido diario Dejeta 5 online Es porque te puedo pasar por el canal de mi amigo Roberto Glitch Que lo va a tener en la descripción Y si no escribe yo me despido Y nos estamos viendo en el próximo videito Si no entendiste algo me lo puedes dejar en los comentarios Yo que voy a intentar resolver todas tus dudas Y si no escribe hasta la próxima Chau chau ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!